Ayer estuvimos en la despedida de Elín Ortiz, muchos de los amigos y compañeros dijeron presente dándole las condolencias a nuestra querida amiga Charitín Goico, ella con mucho cariño se acercó donde todos y les agradeció a todos, vamos a escuchar qué fue lo que nos dijo. Saludarlos y agradecerles su presencia a todo el público que realmente han tenido una muestra de cariño tan grande, tanto mensaje tan bello que me han mandado, que ellos no se imaginan todo lo que me han ayudado, a todos ustedes de la prensa, a mis compañeros artistas, a mi familia entera, a mis hijos, todos mis amigos que están aquí despidiendo a Elín el día de hoy, un día de nuestra familia triste, porque se nos va alguien muy grande, no todos los días uno despide el amor de su vida. Ay, Dios mío. Muy fuerte, yo estuve un ratito con ella y la verdad que Don Elín era toda su vida, pero también pudimos hablar con su hijo Shalim y así se expresó de su papá, muy bonitas palabras, escúchelas. Lo recuerdo como un hombre con mucha hambre, enamorado de este negocio, enamorado de las artes, enamorado de lo que hacía, escritor, un gran guionista, un humor increíble, un gran comediante y a la vez un padre de familia ejemplar, excepcional. Lo que más me ha enseñado es el gran padre que fue, la verdad, es su lealtad con su familia, su, como nos protegió a nosotros, el amor que nos dio, es el que yo trato de darle a mis hijos, si soy la mitad del padre que fue él con mis hijos, yo ya tuve éxito. Qué gran legado deja Don Elín, nuestro más sentido, pésame nuevamente, para Charitín y toda la familia. Mucha fortaleza, que siempre la tengamos presentes y pendientes, amigos, porque es que es un momento difícil, pero el tiempo pasa y no podemos olvidar que Doña Charitín, la gran Charitín, no se nos puede quedar sola. Ah, no, 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 sus amigos ahí vamos a estar. Estamos aquí en YouTube y podrás seguirnos de cerca si haces clic en este botón de suscribir, así que suscríbete y no te pierdas nuestros próximos capítulos o entra a telemundo.com en donde encontrarás nuestros capítulos completos.